... ...tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, señor presidente. Voy a hablar como lo que soy, un vocero de Colombia Humana, el único que hay en el Congreso de la República, por haber sido la segunda votación en la campaña presidencial del 2018, y quiero que los generales aquí presentes nos escuchen. Esta discusión que se repite cada vez que hay ascensos desde hace muchos años, desde que yo soy parlamentario, más o menos se traduce a los ojos de muchas personas como que hay un poco de comunistas amigos de la guerrilla, que son enemigos, y subrayo esa palabra, de las fuerzas militares, y entonces le ponen perros a los ascensos y hacen debates contra la institución. Así se ha vendido el tema. Y se oculta el fondo de estas discusiones. Con ese tipo de argumento que vienen de posiciones de muy extrema derecha en Colombia, se oculta un debate de fondo. El debate de fondo es, a la fuerza pública en Colombia se le ha llevado, no por ella misma, sino por una serie de ideólogos civiles, de políticos civiles en poder, a la posición de aceptar que hay un enemigo interno en Colombia. Al haber un enemigo interno en Colombia, se fractura un concepto básico en la democracia. Y es que la fuerza pública debe obedecer su legitimidad, está basada en, que es de toda la nación, toda la diversidad de Colombia, diversidad económica, cultural, étnica, política, es la base de legitimidad de una fuerza pública. La fuerza pública le responde a esa diversidad, sin excepciones, sin discriminación. Ese concepto democrático, el de un ejército nacional, se ha roto con la teoría del enemigo interno. Y el enemigo interno, entonces, obviamente, la insurgencia, lo postuló igualmente. Se levanta contra el Estado, contra la fuerza pública, de manera armada, y dio la excusa para que esa teoría cogiera vuelo dentro de la fuerza pública. Hoy, la realidad política es diferente. El narcotráfico es un delito indudable, pero como en todos los casos de delincuencia, no se puede tratar como enemigo interno. Y la insurgencia hoy podría acabarse si el presidente hiciera así, si dialogara. Es decir, estamos a portas de una política de seguridad que podría ser mucho más eficaz que la que se ha construido y se mantiene hoy alrededor del tema del enemigo interno. ¿Esto qué significa? Que al ejército lo han degradado, a la policía la han degradado, la han llevado a cometer sistemáticamente violaciones y fracturas de los derechos humanos en Colombia por la creencia de la existencia del enemigo interno, cuando se podía construir otro tipo de política. Y cuando el Congreso de la República, entonces, asciende a generales o mayor grado, a personas que se indican por omisión o incluso por acción de este tipo de delitos, entonces está dándole una bienvenida a que eso siga ocurriendo. El Congreso se vuelve corresponsable de la sistemática violación de derechos humanos en Colombia. Ayer lo probó, antes de ayer, que la Comisión de Acreditación no fue capaz de decirle al Senado que, por ejemplo, el disciplinador de jueces que nombró era un violador de derechos humanos de una persona subyúdice, el señor Juan Carlos Granados. Aquí puede volverlo a repetir. ¿Qué propongo yo al Senado y al Congreso de la República? Debería centrarse. Primero, en la construcción de una política eficaz. ¿Qué implica? Que no se puede dejar degradar en la corrupción a la Fuerza Pública. Lo que está sucediendo hoy con la contratación en la Fuerza Pública es que los familiares directamente, el núcleo de militares que se retiran o son retirados, contratan con la Fuerza Pública. Hay un carrusel de la contratación. Lo que está sucediendo hoy es que traquetos han puesto en nómina a oficiales del Ejército y la Policía. Tres minutos más, Senador Petro. Gracias, Presidente. Que es una subordinación de secciones, no de la institución, de secciones de la Fuerza Pública y de la Policía al crimen en la forma de narcotráfico. Se ha degradado, por tanto, en esas circunstancias. Lo que está sucediendo hoy es que la creencia del enemigo interno la ha llevado a afrontar a núcleos sociales de la población de tipo político, simplemente social, como si fueran sus enemigos. Los campesinos cultivadores de hoja y coca, los jóvenes de los barrios. Por eso hemos vivido hoy masacres. Masacres como en el caso de Bogotá. Jóvenes asesinados por la policía de manera directa, de frente por su protesta. Como lo hemos visto en el caso de Bogotá. Niñas violadas, jóvenes metidos en los CAIS, torturados. Como lo hemos visto en el caso de Bogotá, una serie de masacres en la cual el gobierno se queda en silencio. Eso no puede seguir. Yo sí creo que el régimen de ascenso, y con esto termino presidente, debe variar en Colombia. No solamente porque debe tener una cláusula en donde las personas que están siendo sindicadas por acción o omisión de violación de derechos humanos no pueden ascender. Sino porque además aquí debería tener una democratización. Un ascenso en la policía debería tener una consulta ciudadana allí, en donde se ha desenvuelto el oficial. Un ascenso a general en el ejército y en la fuerza aérea, etc., en la armada, debería ser consultado con el cuerpo de sargentos. Es más, no debería haber un muro social entre la soldadesca y los sargentos, que no pueden pasar a otro mundo, que es el de los tenientes hacia arriba. Ese muro debe ser derribado. En Colombia cualquier soldado, por sus méritos, debería poder ascender a cualquier grado de la carrera militar, incluso hasta ser general. Eso volvería al ejército, a la policía, una fuerza pública de cara y respondiendo a la nación. Y no simplemente a un sector político, que siempre ha sido un sector ideologizado por ideas de extrema derecha que han construido la tesis del enemigo interno, cuando ese enemigo interno realmente, políticamente, se podría completamente desmantelar en la historia de Colombia. Yo voy a seguir la indicación de los ponentes de Comisión Segunda, los ponentes alternativos, hasta tanto esto no se reforme y podamos tener una fuerza. Tiene la palabra el senador Carlos Felipe Mejía. Gracias, señor presidente. Quiero sentar mi voz de protesta por lo que ocurre aquí cada que haya censos de las Fuerzas Armadas. Además, esto tiene que llamar a una reflexión profunda a este país. No es posible que criminales de lesa humanidad, que quienes han estado vinculados a grupos narcoterroristas, que tanto daño le han hecho al país y que ocupan de manera impune curules en este Senado de la República, otros de ellos muy cercanos y defensores permanentes de esos grupos narcoterroristas, algunos de ellos vinculados, por ejemplo, a la tragedia del Palacio de Justicia, algunos de ellos que en videos hemos visto cómo en la penumbra reciben multimillonarios recursos y hoy siguen en la impunidad. Los mismos que han ido a pedirle a la dictadura venezolana financiación de campañas presidenciales y siguen impunes en este Congreso. Ni qué decir de quienes firmaron ese acuerdo con el señor Juan Manuel Santos y no le han cumplido un ápice a nuestra patria, no le han cumplido un ápice al pueblo colombiano que desafortunadamente tuvo que aceptar la burla de la negación de esos acuerdos en el plebiscito de 2016. Aquí vienen a denigrar de nuestras Fuerzas Armadas quienes fueron derrotados por ellos y que si no fuera por el señor Santos, jamás, jamás habrían podido persistir en su lucha de convertir esta patria en un narcoestado como lo quieren construir y como permanentemente tratan de llevar a nuestro país hacia ese puerto. Aquí hay que altertir el peligro que nosotros tenemos como nación y como democracia con estas personas que deberían estar pagando por sus delitos y no representando en estas curules supuestamente a ideologías que no tienen cabida en el pueblo colombiano. Yo creo que la reflexión que tiene que hacer el pueblo colombiano es si esos acuerdos de paz pueden generar elegibilidad política porque aquí vemos la consecuencia, el cinismo, con que hoy los peores criminales hoy sientan cátedra de ética, de moral y de cómo debería ser construida esta sociedad. Por eso, desde esta curul, a las Fuerzas Armadas de Colombia y a todos esos militares y policías que hoy vienen a ser ascendidos en este Senado de la República, toda nuestra solidaridad y toda nuestra gratitud. es sistemático, la arremetida permanente. Senador Mejía, un minuto más. Es indudable, señor presidente, que estos grupos de extrema izquierda tan cercanos al socialismo del siglo XXI, tan cercanos al régimen venezolano, a la dictadura cubana, a las narco guerrillas, al narcoterrorismo, permanentemente quieren desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, en nombre de la inmensa mayoría de colombianos, toda nuestra gratitud, toda nuestra solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas. Y hablamos los ojos porque aquí lo que hay es una estrategia que entre otras cosas ha quedado bastante desbalanceada por los inmensos recursos generados de las 250.000 hectáreas de coca tan cercanas a esos grupos extremistas que permanentemente atacan a nuestra fuerza pública. ¡Gracias!